Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a Sam Saroseos, estamos aquí con los primos, con Emanuel, Frank, también está Mike, y por supuesto está el grupo... ¡Libre de Tierra Caliente! ¡Eso! ¡No que no! ¡Ya ve! Ahora sí salió para invitarlos a que vengan a visitarnos y por supuesto para que disfruten de la música del grupazo Libre de Tierra Caliente con su nueva producción, aquí pueden obtener su disco gratis. ¡Claro que sí, compadre!